Muy buenos días. Pasamos a dar cuenta de la situación de la pandemia de coronavirus en el mundo en Chile. Pero antes de hacerlo, quisiera referirme a dos aspectos, dos puntos conceptuales que estimamos es necesario poner en conocimiento la ciudadanía y aclarar también porque se han manifestado dudas respecto a esto. Lo primero es que a partir del día lunes se va a hacer entrega fundamentalmente a través de plataforma digital y también presencialmente para los que tengan dificultades para acceder a mecanismos digitales. La mayoría de la ciudadanía lo va a poder hacer. Vamos a iniciar la entrega del carnet COVID. El carnet COVID es un instrumento que identifica a las personas que con altísima probabilidad, eso es lo que nos permite decir el conocimiento actual, con altísima probabilidad, ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse y también no son capaces de transmitir esta enfermedad a otros. Esto es un criterio nuevo, acordado por nuestros expertos, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que insisto, tiene una perspectiva de salud pública. Puede haber casos muy escasos en los cuales efectivamente la persona pueda infectarse de nuevo, pero a la luz de la evidencia que hoy día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad que produce la infección por coronavirus es una inmunidad que dura mucho tiempo. Por lo menos, en el mínimo, lo que podemos proyectar es un año. A la luz de otros coronavirus, pareciera que esta inmunidad es permanente, que la persona que se infecta por coronavirus, sufre esta enfermedad de COVID-19, queda inmune para siempre, pero solo el tiempo, dado que nos llevamos cuatro meses de la irrupción de este virus en el planeta, solo el tiempo nos va a poder permitir decir con propiedad o afirmar con propiedad que es efectivamente así y que la inmunidad se prolonga por años después de la infección inicial, considerando que estos virus son extraordinariamente estables y tienden a no mutar, como sí ocurre con el virus de la influenza que nos obliga a vacunarnos de la influenza todos los años, precisamente por este cambio que hace que nuestro sistema inmunológico no lo reconozca bien. Como es sabido, nosotros usamos fundamentalmente dos instrumentos para la certificación del diagnóstico de que una persona está cursando o ha tenido una infección por este coronavirus SARS-CoV-2, que es el nombre técnico que tiene este agente infectante. El primer criterio es que la persona desarrolle síntomas y solo en el contexto de que ha desarrollado síntomas se le hace un examen de PCR, de polimerasa en cadena, para detectar la presencia del virus propiamente tal en sus secreciones. Síntomas respiratorios, más la presencia del virus, a través de este examen afirmamos que esta persona está cursando, empezando una infección por este coronavirus. Y la segunda criterio, el primero PCR, el segundo, la determinación de anticuerpos, vale decir, de una muestra de sangre donde se identifican defensas, anticuerpos, específicamente una partícula que se llama inmunoglobulina G, de gato, IgG, que es la que se empieza a elevar al séptimo día de enfermedad y que produce una inmunidad prolongada. La otra inmunoglobulina M, produce una elevación rápida y cae en respuesta a la infección. La inmunoglobulina G es la que tiene memoria y que nos permite defendernos de futuras infecciones. ¿A quiénes se les va a entregar a partir de este lunes no hoy? A partir del lunes, el carnet COVID. Insisto, a aquellas personas que con altísima probabilidad han cursado la infección, se han recuperado y no son capaces de transmitir la infección. Y estas personas son los siguientes. De acuerdo al comité de expertos, y esto lo hemos publicado en la página web del ministerio, un paciente que tiene síntomas respiratorios, confirmación por PCR, y que ha pasado 14 días, ya que el término de 14 días no tiene síntomas, esa persona puede recibir el carnet COVID. En segundo lugar, el paciente que se hospitaliza por esta enfermedad y es dado de alta, y en el momento de la alta no tiene síntomas, ese paciente desde el día 14, desde que tuvo la infección, los primeros síntomas, se declara que probablemente no va a infectar a otros y por lo tanto se le entrega el carnet COVID. Pacientes que estuvieron hospitalizados por esta enfermedad y que en el momento del alta del hospital todavía tienen síntomas, hay que esperar todavía una semana más desde el momento del alta, o sea, pueden ser hasta 21 días o más, desde el momento del alta para decir que la persona no es infectante. Y por último, pacientes que tienen compromiso de sus defensas, de su inmunidad, que están en tratamiento por un cáncer, que tienen un cáncer, que están recibiendo dosis de cortisona por una artritis o por cualquier otra condición en alta dosis, más de 20 miligramos por día, a esas personas se les va a entregar, se les va a poder entregar el carnet COVID solo después de 28 días, un mes, desde el inicio de los síntomas. Un capítulo aparte tienen los contactos estrechos, vale decir, una persona que vive en la misma casa o ha estado muy cerca, más de dos horas, con una persona que se sabe que tuvo infección por coronavirus. A esa persona, insisto, que no desarrolló síntomas y que tenemos la pregunta ¿se habrá infectado o no se habrá infectado? Se le va a hacer un examen de IgG, de inmunobulina G, para ver si realmente, como testimonio, a pesar de no haber tenido síntomas de infección, la persona está inmune y por lo tanto puede entregársele el carnet COVID. Y por último, los trabajadores de la salud que han estado cuidando pacientes con COVID en una unidad de tratamiento intensivo, en una hospitalización general. A esos trabajadores de la salud les vamos a hacer exámenes periódicos, normalmente cada 15 días, para definir si elevan este anticuerpo y nos permite decir que a pesar de que ellos no hicieron síntomas, efectivamente tuvieron la enfermedad y por lo tanto ya están recuperados y se les puede entregar este carnet COVID. El requerimiento para recibirlo va a ser muy estricto, o sea, tiene que estar certificado el diagnóstico inicial o tenemos que tener copia en la autoridad sanitaria de quienes hacen, puede haber muchas empresas, que hagan exámenes de IgG, de inmunoglobulina G, para saber la situación de sus trabajadores, por ejemplo, pero para entregar el carnet COVID que depende de la autoridad sanitaria por las consecuencias que tiene, esos exámenes tienen que ser certificados, tienen que ser mostrados responsablemente, porque si no se comete un delito, cuando hay falsedad en esta información, a la autoridad sanitaria para entregar estos carnet. ¡Gracias! ¡Gracias!